Por segundo día consecutivo continúa el proceso de entrega a recepción institucional del Ayuntamiento de Benito Juárez, donde cada titular de las diversas áreas debe proporcionar la información marcada por la ley a los que nombró la administración que entra, ya que asumirán esa responsabilidad de recibir todo lo que se les reporte, por lo que este es el tiempo establecido para preguntar lo correspondiente a las áreas que se les hayan encomendado. En la capacitación otorgada a los directores actuales de la gestión 2016-2018, se les ha hecho énfasis que como sujetos obligados tienen que cumplir criterios, esquemas y tiempo sobre la información que deben presentar para cumplir con el objetivo general que es una sana rendición de cuentas. Para la semana se desarrollarán las mesas de trabajo de las demás comisiones que son Financieras y Planeación Municipal, Oficialía Mayor, Transparencia y Evaluación, Seguridad Pública, Desarrollo Económico y Sustentabilidad, Infraestructura Municipal y Organismos Descentralizados.